Con el máximo dirigente político en Granma, Federico Hernández Hernández al frente, cuadros y trabajadores del partido provincial firmaron el documento Manos fueras de Venezuela, que denuncia la vil actitud injerencista del gobierno de los Estados Unidos en ese hermano pueblo. El principio de la amistad entre Cuba y Venezuela se promueve en estos momentos difíciles para esa nación hermana desde la provincia de Granma y participan unidades militares, centros de trabajo o estudio, intelectuales y el pueblo en general desde sus puestos de labor. De esta manera, el llamado a la comunidad internacional con la campaña Manos fuera de Venezuela contra las acciones del gobierno norteamericano suma voces en este lado de la geografía cubana. Lisette Márquez, en directo.